Ya hace una semana, la activista buscadora Lorenza Cano fue secuestrada. La sacaron de su casa en Salamanca. Hasta ahora sigue sin conocerse su paradero. Hoy la Fiscalía de Justicia de Guanajuato dijo que detuvo a dos hombres implicados en su secuestro, quienes también mataron a su esposo y a su hijo de 24 años. Identificados como José Adrián y José Iván, los detuvieron en el municipio de Villagrán, imputados por los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio calificado. Bueno.